Se recuerda que tras la destitución del Dr. Guillermo Castillo como director de la provincial, de manera interina ejercía el cargo el Dr. José de los Santos. Después de varios meses de la DPS ser dirigida por el Dr. José de los Santos, el ministro de Salud Pública escogió de una terna que le había sido sometida a la Dr. Adit Sánchez, la que se desempeñaba en dicha dirección provincial como encargada del Departamento Nutricional. Para mañana viernes a las 8 y 30 de la mañana se anuncia un acto en la dirección provincial en el que será juramentada la Dra. Adit Sánchez como la nueva directora provincial de Salud Pública.